Regresamos con más, hoy nuestra sección no es de contragolpe, es de puro golpe porque nosotros no vamos a contragolpear nada No, no, yo aquí no me meto, yo no, yo paso, yo paso Ah, bueno, sí, no, yo también yo paso, no deja, no, no, jamás, no, no, Dios guarde Es más, en toda esta, en todo este set, no, no, no solo entre los que estamos aquí cuatro Solo hay uno Hay, hay, hay dos Hay dos Sí, solo hay dos Sí, tienes razón, ya entendí Solo hay dos Solo hay dos que lo pueden contragolpear con gancho al hígado Sí, totalmente David Medallita Jiménez está con nosotros el próximo sábado 8 de junio, este sábado En la Villa Olímpica de Desamparados estará disputando su segundo combate ya como profesional Primero hace unos meses atrás con una velada extraordinaria en las ruinas de Cartago Y bueno, ahora que se tiene también ya pactada esta pelea ante un boxeador nicaragüense El próximo sábado 8 de junio, una velada sensacional, habrá boxeo profesional, exhibición, boxeo olímpico, en fin De verdad que están cordialmente invitados para que puedan asistir a observar un espectáculo simple y sencillamente sensacional David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, un gusto saludarlos a todos ustedes los panelistas, muchísimas gracias por el espacio También agradecer y saludar a todos los internautas ahí de Deportiva Radio, muy contento de estar acá como siempre en nuestra casa Así es, David Antes de que usted empiece con la entrevista, yo tengo que hacer el reclamo Ya va, ya Yo tengo que hacer el reclamo, o sea, en serio, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué es la argolla con José David, David? No, 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 no Yo... Hay argolla No, yo soy el que se esfuerza por ir hasta Cartago No, 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 eso es argolla ¿Verdad que sí, Roger? Bueno Bueno, ¿qué? Hay que ponerlo desde las dos perspectivas Dicen que hay que ir donde está la cuestión, entonces el hombre no hace falta ni invitarlo Exactamente, el hombre se invita solo Está bien, está bien, vamos a tener que ir más seguido, entonces Exacto Vamos a tener el bienvenido, David, de verdad Exacto, bueno, muchísimas gracias David, ¿cuánto...? Yo voy a empezar por lo que Roger quería preguntar No es más, pregúnteselo usted, Capi No, no, está excelente el tema ¿Qué le ha costado, lo que le ha costado a un atleta que está a la cara por el país, que representa al país bien? Sí, aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando anteriormente Sí, David escuchó todos los comentarios y el análisis Aquí está Viva voz Sí No sé cómo se puede resumir algo como lo que cuesta llegar a lo que se ha llegado hoy, David En el caso suyo personal Y a lo que se aspira a llegar Porque todavía la meta sigue en proceso y en camino, ¿no? Es un tema súper complicado y me encantó escucharlos a ustedes hablar y retocar ese tema Es un tema delicado del cual uno difícilmente encuentre salidas o encuentre alternativas Porque sabemos que en Costa Rica el apoyo, por no decir mínimo, puede ser mínimo porque es casi nulo En mis inicios ha sido sumamente difícil, sumamente difícil donde yo tenía que por mi propio medio, por medio de mi esposa Solventar muchas de las cosas para poder salir adelante Porque no había ese apoyo El apoyo empezó cuando ya se vio que Medallita era tercero a nivel mundial El apoyo empezó cuando ya se vio que era un bronce centroamericano Que tenía condiciones y cualidades para representar a Costa Rica en la élite Pero esa es la pregunta que nos hacemos todos los costarricenses ¿Por qué no? Si sabían que Medallita tenía las condiciones Que tenía el talento para lograr eso ¿Por qué no empezó el apoyo mucho antes? Cuando era un atleta juvenil Cuando era un atleta estilo cadete ¿Por qué tuvieron que esperarse hasta que ya fueron atletas ya consagrados? Y es la realidad De casi todos Es decir A resumidas cuentas David Y lo que interpreto es Primero A como pueda Valle gane Y después vamos a ver si lo apoyamos Exactamente En resumen Que no debería ser así Porque si ya sabemos que tengo las condiciones Sabemos que tengo la calidad Para derrotar a cualquier boxeadora A cualquier atleta Por hablar en deportes generales ¿Por qué esperar hasta ese momento? Si sabemos que acá en Costa Rica Tenemos a un Elibrenes Que también se le dio el apoyo Cuando ya hizo su primer clasificación A los Juegos Olímpicos de Beijing Creo que fue Pero antes de eso Era un atleta que es nulo Que nadie sabía de él Y así muchos más Que han pasado por esto ¿Es frustrante en algún momento? ¿Hay que luchar hasta con las ganas de retirarse? David Sí Sí, sí, sí Realmente es un poco triste Porque también yo mencionaba el día Hace días atrás En una entrevista con vos Que hay momentos en los que uno como deportista Tiene altos y bajos Que hay momentos en los que uno anda triste Y justamente el público Que lo alienta a uno A seguir adelante Es el que te da esas ganas Esa ambición de seguir creciendo Es sumamente complicado El hecho de que hay boxeadores Y atletas también En diferentes disciplinas Que tienen que estudiar Trabajar Y dedicarse a entrenar Y mucha gente dice Que sí se puede hacer las tres Pero a veces es imposible Se pueden llevar las dos Estudiar Y entrenar Pero trabajar Ya es algo muy desgastante Y además a veces Mantener una familia Como en su caso Mantener una familia Y que si queremos hacer la cosa De una manera muy profesional De una manera élite Tenemos que dedicarnos Al entrenamiento De 24 horas del día Por lo menos Meterle 10 a 15 horas Y lo demás descanso Si queremos pensar Estar a la talla A nivel de Europa A nivel de Asia Hablando de la pelea Del sábado David Entrando ya en materia De lo que respecta a la pelea Si la pelea fuera hoy ¿Está listo David? Hoy Hace 15 días Hace dos meses Yo soy un atleta Como scout Exactamente Yo soy un atleta Que siempre está preparado Para asumir cualquier reto Y me dedico a esto Gracias a Dios Como mencionaba El tiempo que pase por atrás Ya es tiempo que quedó En el pasado Ahora hoy en día Estamos viviendo Una nueva etapa Donde por dicha Y para honra Gloria a Dios Tengo un manager Tengo mis patrocinadores Los cuales me dan Esa oportunidad De poder dedicarme de lleno Y estar preparado Si me dicen que hay que pelear Mañana mismo estoy listo David Este precisamente Como ha sido Ya pasó su primera pelea Preparándose para esta segunda Como profesional Como ha sido esta etapa Y que tan diferente La ha vivido Muy contento Vieras que Desde mis inicios He tenido un boxeo Que se asemeja mucho Al boxeo profesional Sin embargo Los detalles que hemos tenido Que depurar Han sido muy pocos Hemos tenido que corregir Pocos detalles Ya que las condiciones Que yo tenía Del boxeo olímpico Son más que todo Profesionales Entonces ahora Lo que hemos estado Trabajando Es explotar Todas esas condiciones Naturales Que ya yo tengo Para que a la hora Del boxeo profesional No se me den problema Más sin embargo Toda la experiencia Que obtuve Como boxeador olímpico Me dan esa Esa experiencia extra Para poder resolver Ante cualquier rival ¿Qué tipo de cosas Ha tenido que depurar Hemos metido Hemos incrementado Mucho la fuerza Sabemos que el boxeo Profesional es de más Alargue Son 12, 8 y hasta 10 rounds Entonces hemos trabajado Mucho la fuerza La resistencia Porque medallita Siempre se ha considerado Por ser un boxeador Que está preparado Que tiene mucha explosividad Que tiene mucha rapidez Entonces Hicimos esa pequeña variación Meter un poco más De resistencia Más de alargue ¿Y qué es lo aconsejable? Digamos Ya que usted está En el profesional Usted pelea hoy Por el título mundial ¿Qué descanso tiene Un atleta Cuando pelea Hace una exposición Así por título? Ahí eso va dependiendo El tipo de desgaste Que tuviste en la pelea Si saliste muy golpeado Si hubo que hacer Un esfuerzo extra Para poder sacar La pelea adelante Pero normalmente Una pelea ya Por campeonato mundial A 12 rounds Un mes, mes y medio Dependiendo la cantidad De los golpes Ya puede estar uno listo Para estar peleando nuevamente Por poner un ejemplo En esta pelea El parque de Cartago El 16 de febrero Por dicha No salí lastimado Ganamos en el tercer round Con contundencia Entonces eso me daba La posibilidad De pelear Si fuera a los 22 días O al mes Ya estar peleando nuevamente ¿De este rival Que viene Nicaragüense Que podemos conocer ¿Qué sabe Medallita? De este rival Lo único que sé Es que es un nicaragüense Que se llama Edwin Que viene con muchas ganas De salir adelante Los nicaragüenses Tienen mucho Mucha hambre Ya que allá en Nicaragua Hay mucha pobreza Y recientemente Pasó algo en el boxeo Que nunca había pasado La pelea de Anthony Joshua Con Andy Ruiz Un gran ejemplo De superación Un gran ejemplo De que no podemos Confiarnos de ningún rival Y eso es lo que vamos a hacer Más en este caso Que sabemos Que los nicaragüenses Son fuertes Que vienen hacia adelante Y sobre todo Que aguantan Si Yo creo que ese es El punto más Más duro Y lo conversamos Con el entrenador La otra vez También David Más allá De lo duro Que puedan pegar El boxeador nicaragüense El boxeador mexicano No sé Tiene Tiene la cabeza Como en un reservorio distinto Porque usted le da Y le da Y usted le ve Bueno Tienen mucho aguante Sí, sí, sí Y se quedan Y se quedan de pie Y se quedan de pie Y tienen los ojos En las nubes Y ellos están de pie todavía Así que Bueno Ha sido todo un tema Eso pues se planifica En el momento Exactamente Todo eso lleva Un plan de trabajo Todo eso va incluido En nuestro plan de preparación Con la parte De la psicóloga Y nosotros también Nosotros estamos fuertes Sabemos muy bien También que Él es un ser humano Igual a nosotros Que es un ser humano Que aunque no esté Demostrando dolor Pues siempre va a existir Ese dolor Y siempre Puede que esté golpeado David Hay Que explicarle A la gente Obviamente El El Paso a paso De lo que De lo que se Vislumbra De lo que se trabaja Como el gran sueño Que es el tema Del título mundial David Medallita Jiménez No puede tener Dos peleas Como profesional Y ir a pedir una pelea Por el título mundial Hay que seguir Ciertos Hay que seguir Cierto camino Hay que hacerse Ese camino Cuál es el camino Que hay que ir siguiendo Paso a paso Para que la gente Entienda Y pueda estar Delante Y atrás De todo este proceso Y de todo este trabajo Ok Ese es un muy buen punto Y aclararle Y aclararle ahí A todos los Los radioescuchas Que tenemos que hacer Ahorita Ese gran proceso Pelear ahorita Esta va a ser Nuestra última pelea Cuatro rounds Luego de eso Ya vamos a estar Peleando a los seis rounds Esperamos que al llegar Diciembre Ya tengamos cinco De cinco a siete peleas A nivel profesional Para que a partir de enero Ya estemos solicitando Un título Fe de latín Que es también El siguiente paso Cuando ya ganemos El título Fe de latín O el fe de centro Ya podemos ahora sí Optar Por pedir un título mundial Y pelearlo Sea aquí Sea en cualquier país Pero la idea es pelearlo Y hacer todo este proceso También Decirle a todos Los radioescuchas Que los rivales En este momento Son buenos No es que son malos No es que están amarrados ¿Qué pasa? Que yo tuve una gran preparación Como boxeador olímpico Más de trescientas cincuenta peleas Las cuales en el cuadrilátero Me dan mucha Se puede ver Que hasta soy superior a ellos Pero no es que ellos Sean inferiores Sino que yo estoy demostrando Que con el tiempo Con mi experiencia Por el paso El boxeo olímpico Obtuve demasiada experiencia Pero tampoco se puede pretender Que ya porque yo obtuve Esa experiencia Esté ahorita peleando Con un Román Chocolatico González O con un Carlos Cuadras Todo Todo lleva a su paso Y todo a su tiempo Va a llegar Más o menos dos años Para buscar ese título Entonces Esperamos que a partir Del otro año A partir del otro año Ya poder estar disputando Ese título mundial Un año entonces Exactamente Y sean 115 libras Son las 112 Que tenemos también Esa opción de bajar Un poco más de peso Conoce a esos rivales Actualmente De la 112 Sí claro Ahorita sabemos Que en la 115 Está de campeón mundial Khalid Yafay Un boxeador de Inglaterra Que no tenemos nada Que envidiarle Es un boxeador Que no es nada De fuera de serie Nada del otro mundo También conocemos El de la 112 Que es un nicaragüense Entonces yo creo que Es nada más De aguantar el ritmo Aguantar este paso Cuando yo empecé En el boxeo Estilo olímpico Ok fui a Juegos Panamericanos Supimos aguantar Ese paso Y nos llegó la hora grande De quedar tercer mundial En el campeonato mundial De Almática Zajastán Nos fuimos al mundial De Doha Catar Y obtuvimos la quinta posición Entonces decirle a la gente Que tenga paciencia Que confíen en el tiempo Que al final el tiempo Es el que nos va a dar la razón David El A ver El proceso O durante el camino Hay un equipo multidisciplinario Atrás Suyo O sea No es No es solo el trabajo Que la gente ve En el cuadrilátero De lo que hace Medallita En el cuadrilátero Propiamente Hay mucha gente atrás Hay un equipo Enorme Que debe acuerpar Ese proceso Y ese trabajo ¿No? Si exactamente Más bien aprovechar El espacio Para agradecerle A todo este equipo Que realmente es grande Empezando desde el manager Y por la psicóloga El nutricionista El preparador físico Es un equipo Bastante amplio Que siempre están conmigo ahí Y como menciona usted Al final y al cabo La gente Lo único que ve En el cuadrilátero Es la mano levantada De medallita Y ahí murió la escena Pero no Detrás de todo eso Detrás de los entrenamientos Que yo hice Tiene que estar Ese apoyo importantísimo De todas estas personas Que son los que Los que también van ahí Van acuerpando Y al final Es un rompecabezas Que termina bien armado Para que ahora el combate Todo salga de la mejor manera ¿Lesiones? ¿Bien? Todo bien Todo en orden En 15 años Que tengo De estar practicando El deporte El boxeo Son lesiones pasajeras Lesiones que pasan Por el día a día Pero todo Todo está caminando En orden Como dice Como decimos popularmente Acá en Costa Rica Vamos a viento en popa Esperando en Dios Nada más La bendición más grande Y que todo vaya fluyendo bien David ¿El tema de las entradas? El tema de las entradas Se pueden adquirir Desde ya Por el correo electrónico FCpromotions Arroba gmail.com O si no El día del evento Se van a estar vendiendo Tienen un precio De 3 mil colones La general 6 mil colones En preferente Y bueno Y viene el VIP A 10 mil colones Que las pueden adquirir El día del evento Villa Olímpica La velada empieza A mediodía A mediodía Empiezan los combates De estilo olímpico Y a partir de las 7 de la noche Empieza el boxeo profesional Invitar a todos A que se aproximen Va a ser un evento Completamente familiar Un evento Completamente bonito Y como es costumbre De Fight Club Promotion Vamos a tener sorpresas A la mano David Muchos éxitos Muchos éxitos Porque Bueno Usted lo sabe Desde hace muchos años Seguimos Seguimos su carrera En el boxeo olímpico Ahora en el boxeo profesional Y nos alegra Ver esa evolución Ver ese crecimiento Y esperamos Y de verdad también Somos parte de esa confianza Que se tiene Del Team Medallita Para la obtención De un título mundial A nivel masculino Que hace muchos años Sueña el país En el boxeo En el boxeo costarricense Y que se va fraguando Pasito a pasito Y pelea a pelea Y que se va a estar ahí cerca Y que no pierda La El entusiasmo La emoción Que Que transmite Lo deja uno Motivado Convencido Así es De mi parte Yo lo único Que les puedo asegurar Es que humanamente Voy a hacer todo lo posible Por no defraudarlos Por llegar y cumplir Todas estas palabras Que siempre doy En las entrevistas De ser campeón mundial Agradecer a todos Mis patrocinadores Que están haciendo ahorita Que esto sea posible Agradecer a Fight Club Promotions Por creer en mi persona Y a todo Costa Rica Porque realmente se ve Que todo el mundo Está confiando en mí Para que logre ese título mundial Éxitos David Muchísimas gracias 8 de la noche Perdón El sábado 8 de junio A partir de la 12 En la Villa Olímpica De Desamparados Ya lo escucharon ustedes Las entradas Las pueden adquirir Ese día En el En el evento también Sin ningún problema Precios desde los 3.500 Es verdad 3.000 colones Desde los 3.000 Hasta los 10.000 Hasta los 10.000 colones Todo el día Los niños menores Los niños menores De 12 años No pagan Para que lleguen Ahí está Y ahí es muy lindísimo Sí, sí En Desamparados En la Villa Olímpica Hay buen parqueo Es muy cómodo Hay buen espacio Si llegan desde mediodía Hay zonas para comer Sin ningún problema Hay áreas verdes Hay parquecito Pueden pasar un día Completo Y absolutamente familiar En la Villa Olímpica Desamparados Y además Disfrutar Del boxeo olímpico ¿Cuántas peleas De boxeo olímpico Se van a tener unas 30 ¿No? Se van a tener 20 peleas De boxeo estilo olímpico Van a tener exhibiciones También de otros deportes De otras danzas Etcétera Y luego se viene El plato fuerte Que es el boxeo profesional Perfecto Así que lo pueden Ya lo tienen ustedes Con la información 12 del día Villa Olímpica De desamparados A partir de las 12 Y ya a las 7 de la noche Empieza el plato fuerte Y lo duro Y por supuesto Para cerrar Con la pelea estelar De David Medallita Jiménez Contra Edwin Ortiz El nicaragüense Segunda pelea profesional De nuestro boxeador Nuestro púgil nacional David Medallita Jiménez Vamos a la pausa Y regresamos Con más detalles Aquí en Deportiva Radio ¡Gracias!